José González, director del FIC Monterrey, 14 años. 14 años. Muy contentos de estar aquí para platicar con ustedes en esta ocasión sobre esta edición del Festival de Cine de Monterrey que está a 15 días prácticamente de arrancar y que venimos a compartir con ustedes y con el público lo que hemos preparado durante un año de trabajo para esta semana de cine. Bueno, ¿qué podemos esperar de esta edición que no hemos visto en las pasadas? Pues mira, yo creo que lo que no hemos visto son las películas. La estructura es muy similar, seguimos siendo el único festival en México, por ejemplo, que tiene una competencia de la Comercia que ha animado. Este año van a participar tres películas, Virus Tropical, Otrofocas y La Casa Lobo. Tres películas muy diferentes una de la otra, pero unas propuestas impresionantes, impresionantes. La verdad es que sorprendidísimos con ellas. Igualmente con la cosecha de cine mexicano que tendremos este año en la Comercia de Cine de Monterrey. Súper contentos. La verdad es que creo que el público va a poder acercarse a muchas nuevas propuestas de parte de nuestros cineastas. También tenemos la participación de Francia como país invitado. Para el festival siempre es importante esta sección porque engalana a reconocer una cinematografía internacional. Y en este caso, bueno, Francia es una de las más importantes en el mundo, ¿no? Pues el metálogo, el cinematógrafo, ¿no? Entonces, inauguraremos con una película francesa con Bárbara de Mathieu Marek. En la misma inauguración reconoceremos la trayectoria de la cineasta Claire Denis, esta importantísima directora francesa. Y también de Pierre Bréguin Delon, que es el fundador de la quincena de las organizadoras en el Festival de Cannes. Que, bueno, la realidad es que su visión para esta sección, que dirigió por 30 años, ¿no? Realmente cambió lo que son los festivales de cine a nivel internacional, ¿no? Entonces, la participación de Francia es muy importante. Tendremos un seminario de crítica impartido por Pierre Imager, que es de la revista Calle du Cinema, que lo hará en colaboración con Carlos Bonfil. Tendremos también, evidentemente, películas de las francesas ahí también en la competencia. También hay películas francesas que se exhibirán para cada una de las secciones. No, porque Claire Denis, para la quincena de los organizadores, para los calles de cimaxos. Es un paquete completo, ¿no? Que estamos muy, muy, muy contados porque además, ya lo decía Clementine, de la empapia de Francia, se la rueda de prensa, ¿no? El cine francés es muy querido por los mexicanos de Luterrey, tiene mucho público y esperamos que el público, pues, lo aprecie y se acerque a la sala. Un festival muy importante y que ha curado gran relevancia, por lo que hace varios años, en el norte del país. Un espacio muy importante para los organizadores mexicanos. Muchas de las películas que no vamos a poder ver, tal vez, en cine comercial, es una gran oportunidad que tengan este espacio. ¿Cómo ha sido este empapia para los jóvenes realizadores en el país? Mira, me parece que es importante porque los que se van a este cine tenemos que... Me parece que es una obligación, ¿no? Dar un espacio a los cineastas jóvenes. Y en la competencia mexicana hay muchos jóvenes que están presentando sus películas, ¿no? Hay, por ejemplo, particularmente, algunos chicos de Monterrey que están presentando sus óperas primas, ¿no? Está la distancia desde Martínez, está M1 de Luciano Pérez a hoy. Son películas que han tenido ya una trayectoria internacional, es decir, se presentan en México, pero han tenido una trayectoria internacional importante. Está Pierden entre los muertos de Rubén Gutiérrez, que se estrenó en el Festival de Rotterdam. Entonces, creo que son películas hechas en Monterrey o en Nuevo León, ¿no? Y que, sin embargo, han cobrado una relevancia internacional muy importante y que, pues, es parte de esta competencia de la geometría mexicana. Sí, algunas pudimos verlas en el 38 Foro Internacional de la Cineteca, en el GIF, y vienen ya premiadas al Festival de Monterrey. Sí, exactamente. ¿Algún consejo que puedas darle? A muchos de nuestros espectadores son cineastas en formación. Y, ¿cómo armar su ruta de festivales? ¿Cuál es el perfil del FIC Monterrey? ¿Qué tipo de cine? Claro que sí, mira, para nosotros, el FIC Monterrey, por su edad, por la que nos hallaba, por 15 años, ¿no? Es un festival que, cuando se gestó, lo importante en este país era que hubiera festivales, no especializados, ¿sí? Festivales que ofrecieran todo tipo de competencia. Nosotros tenemos categorías, por ejemplo, en cortometraje, que es particularmente interesante para estos chicos, cortometraje mexicano. Hay categoría de animación, de ficción y de documental, ¿no? Y no hay tema. Puedes hablar de lo que tú quieras. Entonces, si tú tienes una película mexicana que hiciste durante el último año, ¿no? Y es un corto, ¿no? Y es cualquiera de sus tres categorías. Nos la mandas, ¿no? Y nos ha encantado de verla. Vemos todos, recién un montón de películas, pero vemos todas, porque creo que cada película se merece esa atención, ¿no? Y si la película... Desafortunadamente los espacios no son suficientes, ¿no? A veces hay más películas buenas de los espacios que tenemos disponibles. Entonces, no podemos presentar todo lo que nos llegue, lo que quisiéramos, ¿no? Pero sí, o sea, tratamos de armar una selección que también haga sentido una película con la otra. Y pues yo invitaría a los cineastas a que nos manden su película. Seguramente estaremos abriendo convocatoria por ahí de enero del año que entra. Sí, y nos encantará verlos en Monterrey, en agosto. Un saludo para Cineastas MX. Estamos invitándolos al 14º Festival Internacional del Cine de Monterrey, que se llevará a cabo del 16 al 23 de agosto en la ciudad de Monterrey. Voy a mencionar el nombre del festival, pero que también tendrá una gran cantidad de sedes y donde tendrán la oportunidad no solamente de ver muchos cines, sino también de formarse y aprender de grandes cines. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.